Yo, yo, esto es Nicky Jam, yo, presentando a Rakim y Ken Y, Simis, Elien, yo, yo, Vivecate, yo, Nicky Jam, yo. Me estoy muriendo, porque no tengo tu amor, yo siento que estoy muriendo, porque no aguanto esta pena que me mata a fuego lento, y yo, te estoy muriendo, regresame por favor porque sin ti me estoy muriendo, porque no tengo tu amor. Yo siento que estoy muriendo, porque no aguanto esta pena que me mata a fuego lento, y yo, te estoy muriendo, regresame por favor porque sin ti ya no puedo. Ya juego lento en la agonía, quiero tenerte ya, quiero que tú seas mía, la pena me mata ya no es, existe la alegría, desde que te fuiste mi cama se encuentra vacía. Me estoy muriendo de pena, sin ti los días son largos, la noche es súper eterna, yo quiero estar contigo, pa' que seas tan solo a fijos, y cuando yo te recuerdo siento que ya estoy perdido. Otra vez yo quiero verte, mi amor yo socorrerte, en mis brazos tenerte estar contigo hasta la muerte, ya no aguanto este tormento, te traigo y no te miento, desde que tú te fuiste solo queda sufrimiento. Me estoy muriendo, porque no tengo tu amor, yo siento que estoy muriendo, porque no aguanto esta pena que me mata a fuego lento, y yo, te estoy muriendo, regresame por favor porque sin ti me estoy muriendo. Me siento muriendo, porque no aguanto esta pena que me mata a fuego lento, y yo, te estoy muriendo, regresame por favor porque sin ti ya no puedo. Me siento perdido, me siento perdido, no aguanto las ganas de estar contigo, sin ti no es lo mismo, me siento vacío, me faltan los besos que me daban a lío. Y es que si no estás, mi mundo es incierto, ya no puedo más con mis sentimientos, regresa ya, amor te lo ruego, ven a rescatarme de este infierno. Me estoy muriendo, porque no tengo tu amor, yo siento que estoy muriendo, porque no aguanto esta pena que me mata a fuego lento, y yo, te estoy muriendo, regresame por favor. Porque sin ti me estoy muriendo, porque no tengo tu amor, yo siento que estoy muriendo, porque no aguanto esta pena que me mata a fuego lento, y yo, te estoy muriendo, regresame por favor porque sin ti ya no puedo. Regresame por favor, porque sin ti ya no puedo. Regresame por favor, porque sin ti ya no puedo. ¡Oh!